¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que simplemente no sirven, no vale la pena, así que la recomendación, si quieres conseguir esto, pues inténtalo, si no, pues mi hermano, próximos eventos, de repente te va a gustar, te van a servir como la tienda misteriosa que te mostrara, recuerda, en la agenda semanal anticipada. También recalcar que tenemos este evento, carrera hacia la meta, Karen está regalando a mi hermano esto, la bufanda, increíble, bueno, vamos a llamarlo bufanda, ¿ok? Para que tengas la referencia, aplica para hombre y mujer, esto se lo gratis en gran parte de las regiones y por fin en la TAN, completamente gratis, realmente completando pues las misiones, ingresar 5 días continuos, el evento finaliza el día 13 de mayo, para que tengas la información. Así que ingresen todas las cuentas que tengas, llévate el relleno, incluyendo pues esta recompensa que está bastante fachada, así que atento con eso, ¿ok? Pasamos a más información respecto al personaje Kairos, llega por fin a Free Fire Ratan el día 17 de mayo, te acuerdas, influencer de Garena, comunicado oficial de Free Fire Ratan, y esto pues solamente significa que este personaje llegará gratis a nuestra región, bueno, a todas las regiones, porque sabemos que actualmente todos los personajes que Garena está implementando, simplemente es por misiones, obviamente pues completamente gratis y ya, así que no hay más. Y a Garena pues no se preocupa en estar vendiendo esas cosas, porque no tiene sentido, así que el personaje Kairos, sí o sí completamente gratis para Free Fire a nivel global, solamente queda esperar pues más información del evento, y cuando esto llegue, este comunicado pues ya es oficial, día 17 de mayo, atento con la información, es un personaje bastante bueno, y más detalles en breve de cómo vas a utilizarlo, ¿ok? Repasamos con más información del evento, luz y sombra que llegan este mes obviamente, pero la fecha aún no se confirma, me imagino por la experiencia de los eventos, grandes eventos, esto tiene que llegar obviamente a partir del día 20, por esas fechas 23 a más, porque el traje, mi hermano, una locura, se viene la gran, ya sabes qué, me imagino que esto tiene dos opciones, o ruleta de tokens, o torre de tokens para Free Fire a la TAN, porque el traje, mi hermano, es una locura, vean esto, ¿no? Ahí está el diseño de estos colores, pues realmente, ¿qué te digo esto? De Henry, a eso no me refiero, el traje legendario, ¿por qué me salgo de aquí, crack? ¿Dónde está mi hermano? Esto, vean ese cambio de apariencia, increíble, una verdadera locura, hace rato que no recargo, y vamos a ver, pues, si Garena nos permite, de repente, un bonus en diamantes o algo, porque ese traje, la apariencia que tiene, la verdad, me gusta, un diseño bastante bonito, así que ya tienes el dato de la posible fecha que puede estar implementándose, guarda de diamantes, si quieres conseguir algo similar, también tiene la postura, tiene emotes, caídas, entre otras curiosidades, porque el traje, mi hermano, está muy, pero muy facha, vean eso. Pero eso no es todo, también tenemos este nuevo hiper libro, Luz y Sombra, que llegará obviamente a Free Fire a la TAN en próximas fechas, pero actualmente, lo bueno de esto es que llega por eventos por separado, ahí está, tenemos la granada, la tabla, pues, está en algo, ¿no? Realmente, este hiper libro creo que está mejor que otro, tenemos también la skin de la Oz, la Oz, mi hermano, también está bastante bien, para el club, para que tengas la información, creo que este hiper libro, pues, como que tiene otro diseñador, ¿no? Porque vaya, sí, la hicieron bastante bien, esperemos que esto no sea un evento web como de costumbre, porque si no, pues, ¿qué te digo? Vamos a ver en qué evento, Garena, pues, se le ocurre agregar estos ítems del hiper libro, el emote también está increíble, vean eso, el facto luminoso que está pasando aquí, pero la verdad, es un emote bastante aceptable, mi hermano, si en caso no quieres gastar diamantes en esto, no hay ningún problema, pues, también tenemos próximos regalitos de la temática Luz y Sombra, y en breve, pues, vamos a estar analizando, ¿ok? Pero estas cosas, está increíble, así que esto a la delta, bro, una locura para que tengas la información. Ahora, vamos a ver los siguientes regalitos. En este caso, como ya conocemos que el personaje Kairos es gratis para todas las regiones, eso vamos a dejarlo ahí, vamos a compartir la información también, por ejemplo, arrancamos con este avatar Kairos Chibi, y eso me sirve para que tengas la información, toda esta temática llega también con misiones, eventos, así como el Mecha Dragón, para que tengas la información, ¿ok? En este caso, también tenemos este nuevo emote, recalcar que gran parte de las regiones, pues, esto puede ser parte de algo gratuito, pero en la TAN hasta el momento no se ha confirmado nada, cualquier cambio o detalle te voy a estar comunicando, sabemos que en la TAN, pues, las cosas están complicadas para que sean gratis, pero vamos a ver qué sucede. Tenemos también esta máscara luz y sombra, que sería un pañuelo, mi hermano, que está facha, tiene como una especie de efectos, aplica para hombre y mujer para que tengas la referencia, ¿será que esto es gratis por kills, por misiones, o simplemente crees que lo va a vender? No lo sé. Tenemos también maquillaje para que tengas la información, me gustaría que ustedes participen en los comentarios para que me digan, mister, ¿sabes qué? Esta cosa puede ser gratis, esto lo venden en la TAN, pero obviamente, pues, aquí estamos analizando y compartiendo algo, ¿no? Hipótesis, para tener en cuenta alguna referencia. También tenemos esta nueva skin de Katana, pues, son dos versiones, ahí está para que tengas la referencia. Obviamente estas cosas sí o sí es con diamantes, así que no creas todo lo que ves en este mundo en internet, y más si la gente informa algo que no sabe, tampoco creas que es gratis, ¿no? Así que te comparto ese gran detalle. También tenemos estos regalitos, obviamente, para el lobby del evento luz y sombra, incluyendo, pues, una skin de granada, pero tiene algo similar a la del hiper libro, ¿no? Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. También encontramos más perfiles por la misma temática, con efectos. Esto tiene pinta que puede ser gratis. No es algo confirmado, pero estamos aquí compartiendo la información, y si en caso llega con diamantes, puede ser un premio de recarga también. Así que vamos a ver, Karen, a qué decide más adelante, ¿ok? Por último, también tenemos estas cajitas para que tengas la referencia. No sabemos si esto contiene, pues, algún premio de por sí o simplemente se utilizan en el hiper libro o para eventos de invito a un viejo amigo. Si es así, pues, te voy a estar comunicando en el transcurso de los días, pero ya sabemos que sí o sí tendremos un calendario de la temática luz y sombra en próximas fechas. Día 17 de mayo arranca la temática luz y sombra, personaje gratis, y también eventos con diamantes del 20 hacia adelante para que tengas la información. Y también te voy a dejar con este clic para que tengas una referencia a cómo funciona la habilidad del personaje Kairos. En este caso, familia, tenemos el personaje Kairos testeado al 100%. Como puedes ver en tu pantalla, vamos a comprar algo rápido. Tenemos el casco, el chaleco. Aquí no compramos hongos. ¿Por qué? Porque automáticamente la barra que ves aquí está aumentando hasta llegar al 100%. Bueno, hasta llegar a 200%. Tiene que completarse para que el modo desgarrador, pues, continúe con eso. Ahorita estamos en modo defensivo. Como puedes ver en pantalla, ha completado la barra morada. ¿Y qué hace esto? Simplemente te da un potencial. Pues, simplemente, te rompe el chaleco rápido, las armaduras, como puedes ver aquí. Y ahora, eso hace que reduzca la barra morada. ¿Ok? Pero te da un plus, un adicional, para darle, pues, una reducción a ese chaleco. Y es más rápido. Vamos a hacerle, ¿no? Ahí está. A ver, todo el daño posible. Como puedes ver en tu pantalla, pues, la reducción de la barra morada es el daño que le causo. Y está bastante épico. Y entonces, déjame saber en la caja de comentarios qué es lo que más te llama la atención del evento. ¿Qué vas a esperar de forma gratuita? Te leo en los comentarios. También dale amor a este video importante. Y nos vemos en el siguiente video. Que tengas un excelente día. Chau. Chau.